Ahora que hemos resuelto varias desigualdades de valor absoluto a mano, ahora miraremos dos ejemplos de resolver desigualdades de valor absoluto en la calculadora gráfica. Para hacer esto, tomaremos el valor absoluto dado desigualdad y gráfico el lado izquierdo como, y sub 1 y gráfico el lado derecho como y sub 2. Así que analizaremos los dos gráficos en la calculadora de gráficos. Y determinar cuando y sub 1 y sub 2, lo que significa tan gráficamente, determinaremos cuando y sub 1 está a continuación y sub 2. Aviso y sub 1 será una función de valor absoluto, que será una forma en v, y sub 2 exasiemens una función constante, que será una línea horizontal. Así que determinaremos gráficamente cuando la v está por debajo de la línea horizontal. Vamos adelante y presiona igual, borrar cualquier función antigua, y para y sub 1, vamos a ingresar el valor absoluto de la cantidad 2x más 3 para acceder al valor absoluto. Presionaremos matemáticas, flecha derecha y soportes ABS para valor absoluto. Pulsamos Enter, y luego tenemos 2x más 3. Cierre la paréntesis, ingrese y sub 2 exasiemens 7. Para asegurarse de que tenemos la ventana estándar, presione el SOM 6. Y de nuevo, nuestro objetivo es determinar el intervalo para cual es la v o y sub 1 está por debajo de la línea horizontal o y sub 2. Aviso como la v o por debajo de la línea horizontal. En el intervalo de aquí a aquí. Ahora encontraremos las x coordenadas de estos dos puntos de intersección para encontrar el intervalo, que será nuestra solución. Para encontrar los puntos de intersección, pulsaremos el segundo rastreo y luego la opción 5 para intersectar. Solo podemos encontrar un punto de intersección a la vez. Va a encontrar el punto de intersección que el cursor está más cerca de vamos el cursor más cerca al punto izquierdo de intersección. Así que en algún lugar aquí y ahora solo pulsará introducir tres veces. Enter, Enter, Enter. Así que la coordinación x de este punto de intersección es menos 5. Y ahora encontraremos la coordinación x de este punto de intersección aquí. Así que vamos a presionar sec en dotrase, opción 5. Mueva el cursor más cercano al segundo punto de intersección en alguna parte aquí, y entra tres veces. Aviso el valor x aquí es más 2. En el intervalo abierto de menos 5 a más 2 la v está por debajo de la línea horizontal. Y es donde y sub 1 y sub 2. Para que el intervalo será nuestra solución. Vamos adelante y gráfico eso. Tenemos el intervalo abierto de menos 5 a más 2. De nuevo, no estamos incluyendo los puntos finales, porque la desigualdad es solo menor que no igual. Ahora, para expresar esta nota de intervalo, tenemos el intervalo abierto de menos 5 a más 2, y como desigualdad compuesta tenemos dos desigualdades conectadas con, y decimos x menos 5 y x también tiene que ser menor que 2. Aquí hay tres formas de representar la solución a nuestra desigualdad de valor absoluto. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. De nuevo, entraremos al lado izquierdo como sub 1 y al lado derecho como y sub 2. Ahora, queremos determinar cuando y sub 1 igual y sub 2, lo que significa que determinaremos cuando el gráfico de valor absoluto de la V está en o sobre la línea horizontal y igual 5. Y estamos diciendo en o sobre, porque el símbolo de desigualdad es igual. Ahora, volveremos a la calculadora gráfica. Presione igual. Avanzaremos y cambiará esto a 4x, 2, y cambiaremos y sub 2 a 5. Pulsaremos el gráfico. Aviso cómo va a encenderse o sobre la línea horizontal desde este punto y hacia la izquierda. O desde este punto y hacia la derecha. Una vez más, encontraremos las x coordenadas de estos dos puntos de intersección, que nos ayudarán a encontrar las intervalas que representan las soluciones a esta desigualdad de valor absoluto. Vamos adelante y presione seco en trase, opción 5, mueva el cursor más cercano a este punto de intersección y presione entrar tres veces. Aviso cómo la coordinación x aquí es. 75, que es menos 3 4. Porque el símbolo de desigualdad es igual, vamos a incluir ese punto en el intervalo. Así que será cuando x igual. 75 o menos 3 4, y ahora, encontraremos el segundo punto de intersección. Segundo trazo. Opción 5, mover el cursor y entrar tres veces. En este punto x igual 1.75, que es 1 3 4 o 7 4. Así cuando x igual 7 4, aviso cómo la v está sobre la línea horizontal. Así que vamos adelante y grafica eso. Menos 3 4 o menos 0.75 estaría aquí, el punto cerrado, flecha a la izquierda, y 1.75 o 7 4 estarían aquí donde otra vez, tenemos un punto cerrado y flecha a la derecha. Este es el intervalo para el cual era la v en o sobre la línea horizontal y igual 5. Así que utiliza la notación de intervalo, porque tenemos dos intervalos, uno se acerca al infinito negativo y uno se acerca al infinito positivo. Tenemos el intervalo desde infinito negativo a menos 3 4, cerrado en 3 4, unión por o, cerrado en 1.75 o 7 4 al infinito. Aviso aquí estoy utilizando fracciones en lugar de decimales. Está bien usar decimals si terminan, pero si no terminan, definitivamente no queremos redondarlos, porque entonces, el intervalo no sería correcto. Y entonces para una desigualdad compuesta, deciremos x igual menos 3 4 o x igual 7 4. Así que hay dos ejemplos de cómo puede resolver un valor absoluto de desigualdad usando una calculadora gráfica. Espero que hayas encontrado esto útil.